¡Suscríbete al canal! Aquí oculta una cámara en su parte frontal, tiene un pequeño agujerito, la cámara no llega a verse, pero bueno, ahí hay una cámara oculta que filma en alta resolución. ¿Cómo se opera? Es muy sencillo. Estos dos botones son fantasía, que simulan ser el abrir y cerrar el auto, son fantasía. Todo se opera con estos dos botones. El primer botón es el que se encuentra debajo, que manteniendo apretado vemos que hay un pequeño LED que se enciende. Este llavero tiene tres funciones. En primer lugar, saca fotos. En segundo lugar, filma video de nuevo en alta resolución con audio. Filma video a color con sonido en altísima resolución. Y además tiene activación por movimiento. Esto quiere decir que si nosotros necesitamos, o sea, queremos dejarlo instalado mientras no estemos, lo podemos dejar, por ejemplo, en nuestro escritorio, en un ambiente o donde querramos, con activación por movimiento. Entonces, el llavero solamente se va a activar si percibe un movimiento. ¿Bien? ¿Cómo se opera? Bueno, una vez que está encendido, que como bien dijimos, se enciende y se apaga con este botón, todo se opera con este botón. La luz amarilla significa que está en stand-by. Si nosotros presionamos una vez, ¿sí? Una vez, digamos, un clic corto, sacará tres fotos. ¿Bien? En alta resolución. Si mantenemos presionado dos segundos, empezará a filmar. Obviamente, empieza a filmar, entramos a una reunión, por ejemplo, empezó a filmar y se apaga. No hay nada que lo delate. No hay ni luz, ni sonido, ni nada. ¿Bien? Para detener el video, este fue un video por activación manual, o sea, para detenerlo solamente hacemos un clic corto. Y si queremos activación por movimiento, mantenemos apretado durante cinco segundos el botón superior, ¿bien? Y el dispositivo, ahí vimos que la luz titila, soltamos y ahí está la activación por movimiento, ¿bien? Ahí ya, si el dispositivo detecta movimiento, comenzará a filmar. Lógicamente, no hay nada que lo delate. Esta fue la presentación del llavero espía, con activación por movimiento. Esperamos que les haya gustado y, bueno, cuenten con nuestra asesoría en cualquier cosa que necesiten en cuanto a productos de espionaje. Les recordamos que tenemos más de 120 productos a la venta y nos especializamos en la materia. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Esto es una demostración de la filmación del llavero con cámara oculta. Este llavero posee activación por movimiento. Tiene una resolución de 640 x 480 y de 30 cuadros, lo que nos permite ver movimiento con perfecta definición. Tiene una memoria interna de 4 gigas y su batería de litio nos permite hacer filmaciones de hasta dos horas continuas. ¡Gracias!